Hola, 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 volvemos a nuestra rutina, esta vez, bueno, corregí el horror de, bueno, se acordarán de que en el juego teníamos dos familias en apellido de dos familias en inglés, bueno, ahora corregí eso y ahora está en español, para eso tuve que resetear el juego, o sea, tuve que reinstalarlo, pero una vez que lo reinstalé tenía que haber primero configurado el paquete de idiomas, primero, y después de eso el de texturas y al final, y después ingresar al juego primera vez, una vez que se entran a todos los parches, el correspondiente a la cara de expansiones, se quedó listo, así que ahora queda como novato, tuve que jugar al tutorial de nuevo, pero fue lo mismo que hice, en comillas, fin de novato, y aquí están las familias, las familias estándar que aparecen aquí, gentil compañeros y solteros, lo mejor sería poner enlace en el bueno en lo que deseo, en algún lugar, pero bueno, es hora de comenzar nuestra aventura, muy bien, hagamos lo siguiente, soltero, ok, si, 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 eh, no, por favor, ok, teléfono hay aquí, si hay teléfono, ok, soltero en esa casa, siempre me ha gustado dejarlo en esa casa, es perfecto para él, jajaja, estamos sitiando los, los, las personas básicas, compañeros, la casa de compañeros siempre ha sido esta para él, no tiene nada, ok, entonces me gusta, eh, no, un momento por favor, eh, bueno, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje solamente se entran las preparaciones para después preparar a la familia especial por lo que sea un poco normal ok, mucho bueno si, dejé una casa, dejé un teléfono en la casa de ellos así que, para que estén como contactos tenemos solteros ya con teléfono compañeros con teléfono, faltaría gentil y después sería el proceso final de la creación de nuestra ok bueno, esto se verá suficiente un momento ok bueno, puse algunas cosas solamente unas camas, unas cuantas cosas comida, cocina, baño y obviamente el teléfono para contactarlos y a veces no hay polígrafo así que no voy a querer saltar trabajos pero que ya el polígrafo tiene un trabajo así que bueno queda así y ahora queda la parte más interesante hacer mi familia customizada en fin siempre es muy difícil hacer eso en fin soy tan malo con los nombres ok ok oh oh Y bueno, puse ese nombre y Sam Fortescue, Fortescue, porque Fortescue se le ha pedido a David, uno de mis personajes favoritos de videojuegos, se llama porque me gusta ese nombre, y... WTF? ¿Qué es esto? Ok, raro, ah, aquí hay caras nuevas, interesante, interesante saberlo. ¿Qué es esto? No sé... ¿Eso es Hank? No, no es Hank, oh diablo, pensé que era Hank. Ok, estas caras son muy raras. Bastante raras ella, yo. Oh, bueno. ¿Qué es esto? Tengo una idea para sacar ahí un traje, una ropa para él. Ok, ya esto se ha usado totalmente normal. Jejeje. ¿Qué es eso? ¿Galieres? ¿Hijos? No puede ser que estoy dando vuelta Ah, ok, también tengo mucha otra raza Bueno ¿Qué es eso de estos trajes? Por favor, seamos algo normal Puede ser delicioso Ok Bien No, no, no No, no, no No, no, no Pulgrito 3 Serás activo medio Serás extrovertido Serás un buen ánimo lúdico Y cordialidad Es un acuario Pero si buscamos el acuario correspondiente Ese es acuario Bastante balanceado Y wow Creo que se vería bien Aunque la ropa la veo un poco rara Sí, se ve un poco rara Y... Interesante Interesante Me gusta esa combinación Me gusta bastante Está bien hecha esta ropa ¿Sí? ¿Sí? Ok, ya está Quiero que tiene más packs de skins De... Perdón De... De trajes Y de ropa Me refiero a ropa... Ropa completa Y de... Caras Tiene más complementos Quiero agregar a alguien Trato de pasar a la infremenina Ok Eh... Capricornio Y... Y... Mmm Nombre importante Para esta persona Será... Rose Rose Por favor Obviamente Rose Tendrá que tener Un pelo rojo Como este Pero buscamos otro No sé Porque muchas de verdad Estas caras de los sins No me gustan mucho De las mujeres especialmente A pesar de que soy una persona Que me gusta jugar Con personas que Ok Ok Soy una persona Que me gusta Mucho Con personas que Mujeres en videojuegos Y... Pero quiero admitir Que las caras De este juego No son tan buenas Para Y... 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 Uh... 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 Me recuerda a... ¿Tiene lentes? No... ¿Tiene? ¿Sí? 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 Uh... 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 Si yo tenía ni lentes Me hubiera recordado Bayonetta Pero no... No me acuerdo mucho el nombre De la peter De la persona Que no sé si era Bayonetta O no... Pero... Ese juego lo jugué hace tiempo Cuando recién salió Me acuerdo que lo jugué En la Expo Que lo jugué Bueno no importa Fueron sí Pero yo creo que me acuerdo Pero vota que sí Juega Bueno En fin Eh... Uh... Wow... Ok Te dimos cuenta ¿De qué parece? No sé Ahí tú tenés Una ropa interesante Ok Esa ropa interesante Uh... Bastante... Normal No... 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 Mmm... ¿De qué te hicieras un poco más? No sé Algo con... Algo con falda Pero no traje Con vela En.. Eso se ve raro Y... Jejejejejejejejejejejej Wow Creo que la tercera me parece una familia bastante estúpida, de montajes estúpidos tal vez parecida mágica todavía poca silencio, pero no me gusta, bastante normal, un poquito de forma, es como un semi-formal me gusta creo que estamos listos serán dos solamente, no quieren intervenir con un guiñón y la pregunta es ¿dónde vamos a vivir? esto podría jugarlo ojalá sin trucos, sin truco de dinero, absolutamente ningún truco de dinero vamos a tener que vivir en una caseta social mmm creo que debemos vivir en una casa de poco presupuesto, porque no tenemos mucho y tenemos que irse a grabar estos años vamos a ver tiene dos o tres habitaciones, tiene esta casa tiene un pequeño patio, más truco, más truco, más ahí tiene unos cuartos y una piscina, la piscina es lo que vi para estar más espeso aquí tiene bastante amplio y no me quiero arriesgar no me quiero arriesgar casa de dos pisos, casa de dos pisos mmm esta casa es 19 muy cuica normalmente no me quede sin su nombre para hacer nada así que yo creo que vamos a tener que para alterar la posilga así que aquí vamos no Elogiamos una mirar Y después otro hablar Una abrazar Y una elogiar Y vemos qué pasa Rose, ¿qué opciones tienes? Hmm, parece que te llevas bien Bueno Aunque Hagamos lo primero primero Buscando en primer lugar ¿Qué pasa? Pero esto no se va a quedar así Vamos a contar Bien ¿Qué tenemos en la casa? Tenemos un baño Tenemos una especie de comedor Cocina al living aquí Y aquí vemos un dormitorio Aquí por ejemplo Creo que podría aquí dejar perfectamente El comedor O sea, la mesa Para comer afuera Porque aquí vamos a la cocina Aquí estaría conectando con el living Sí, hagamos eso Bien Entonces en este caso Vamos a ir a comprar A ver, dos veces Vamos a comprar para tener De todo organizado ¿Se acuerdan los ítems? ¿Cómo tendría que estar organizado? Pero obviamente Tú podés ir a agregar otro ítem Por ejemplo En la sesión de varios Tú vas a encontrar Por ejemplo El arma con licendios Pero bien No tenemos cocina Pero hay que comprar No importa El arma No me acuerdo Si el ladrón Te robaba en este juego No Porque es raro Si no me equivoco Te iba a visitar el mapache Pero no el ladrón El ladrón era muy raro Y Demasiadamente raro era Objetación mágica Aún no lo metamos en eso Aún no Que iba a hacer Ah si Cocina Falta una Una cocina Tenemos El arma con tres servios Si Tenemos un fregadero Aquí Esto es un estúpido Tenemos un fregadero Y el de aquí Es al mismo tiempo Preferiría vender El fregadero Porque con el fregadero Dejaría la picadora Este mueble Nuevo Por aquí Este se va para acá Y este acá Bien Para que esté todo conectado Aquí voy a dejar el plato aquí Aquí y acá Aquí podría dejar algo decorativo Porque este espacio No se va a cubrir mucho Lo tido a la puerta Posiblemente pase eso ¿Qué es esto? Vendedor de métricas De deshortes Gaciosas Interesantes Esto me gusta Pero no Me voy a resistir Voy a resistir Bien Comedor Comedor Tenemos que poner mesas y sillas Una mesa muy bonita No esta Esta Pero prefiero alguna Que tenga habitación ¿Tiene habitación? No Es una mesa De un piso De cuatro Esta perfecta Para solamente Tener dos visitas A la vez Una silla de Como Como Día Una ganga Ahí están Mis sillas Pueden comer Corvos No sé Esa mesa No hay problema No sé Donde Van aquí afuera Lo dije Pero No importa Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Entiendo siempre De equivocarme En muchas fronteras Hoy Soy Soy Tonto 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 Por téc Tonto Como No hay mucho Hay que organizar En Final ausge ¿Cuántos simonios tenemos? 5.000 y tanto, eso es mucho dinero porque puedes hacer muchas cosas, muy bien, que demonios ok OK, OK, OK alarma, basta ahí no queda el fuerza 94, no la atrapa ¿Quieres divertirlo? ¿Qué forma más divertida es cuando estas, R4 겁 Принuladas ? con esta lámpara bueno, me refiero a la expansión completa pero si mi Yuko fue uno de los más viejos que nunca fue cuando se lanzó este y esto añade diversión total decorativo, solamente largo exterior ¿qué hay de exterior? hay algo importante que me gusta ver los farores esto añade un toque especial a las personas que fueran en la casa son bastante por si siendo bonitos siempre me gustó usar esto porque esto es de actividad en grupo y esta, y este, bueno se les puede usar el concepto bastante interesante aunque no, sinceramente no alguien quiere televisión no no muy bien, estaba en sala de estar no hay más me siento muy vacío lo tengo no 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 pero no no Siempre un poco de cañita. Ay, que bueno, ya ha pasado tanto tiempo con esto. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Una mesita pequeñita nomás. Wow, Battle Defense ahí. Dejaremos solo un pequeño computador de 9.9. De 9.9, eh. No, pero aquí voy a pagar por si no tiene menos de comodidad y una de maldición. Eh, un poco de baño. Voy a mejorar el RTL. Ok, sé que hay una mejor. Ah, no. Ok. Oh. ¿Qué es esto? Voy a probarlo. El fregadero, sé que hay una mejor. Ok, dejemos esto. La duya. Voy a... Aunque la duya sirve porque la duya es una herramienta bastante poderosa para... Ok, quiero este. No, estoy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto ha costado? Ah, no, sí. No, sí, perfecto. Ya, queda lo más importante. Espero que me alcance los subliones. Como que ya estamos en los plazos. Ah, no. No, no. No, no. ¿Qué es esto? por si acaso Ok, estamos listos Uh, ok Do as you please Hagamos algo interesante Algo importante que se me olvidó es que siempre lo hacía Uy, le gustó la rama con tensión, Dios ¿Algo que irás a hacer? Ok, este paquete tiene que quedarse en un lugar que no puedo acordar ni hablar No, 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 no hay problema ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me olvidó algo Se me olvidó algo importante Ahora creo que estamos Ah, ¿qué estás haciendo? No, 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 alto, alto Ustedes dos tienen una misión que hacer Ustedes tienen que relacionarse Debido a que solamente hay una cama Así que Clima Perdón Al parecer el clima es un tema en común Ah, sí, intereses Intereses son el factor de qué le gustan los sims Esto se genera totalmente aleatoriamente Random Así que no va a depender de que eso se le va a gastar dinero Totalmente Pero estos intereses se pueden alterar Con compras Que tú haces Que voy a mostrarles mucho más adelante Así que bueno Ah, pero lo he dicho No sé Los intereses son afectados más que nada Cuando tú hablas con un sim Hablando del comando Hablar sobre intereses Generalmente Esto afecta generalmente Y el comando de hablar sobre intereses Es un comando bastante poderoso Al principio Conocer un sim nuevo Y bueno Te gusta la comida Conocer un simbólico Un alegro Un alegro Ok Bastante Comparten Totalmente Contrario en música Totalmente Contrarios Mejor no lo de música Clima está bien Por favor Por favor Resarse bien Dinero también Está bien Deportes Hay Hay una contradicción Con deportes Bueno Hola Hola Nancy Tu vas a subcomando Quiero verte Oh Hola Homero Bien Creo que llegó la hora De atender las visitas Por favor Hace placer Por favor Que salgo bueno Es un trabajo Bastante difícil Debo admitirlo Pero en el primer sim Este es el trabajo Que te da La mayor cantidad de dinero Lo voy a aceptar Si encuentro algo mejor Lo cambiaré Muy bien En el fin Bastante difícil Que pasen ¿Cómo me enseñale? Hola Soy Elvira Un susto y gusto Quiero hablar contigo Showie a mí me gusta y a ti también oh claro la bonita es la máxima oh me gusta mucho estás casada cierto hola como están clare clare oh hola 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 no perdón necesito atender algo necesito servir el almuerzo para nosotros tengo un problema no ah bueno será alguien tendrá que haber parado y no seré yo muy bien cómo estás haciendo habla con elvira me gusta que está trayendo con elvira eso es bueno elvira no es una persona fácil de tratar mi experiencia jugando sims no es así elvira es difícil de tratar terrible es difícil excel eeente jajajajajaja Aguanta, sugerencia corre Por favor, Ablin, 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 por favor ¿Lo debería estar corriendo? Esto no es bueno Creo que tenemos que recurrir a medidas drásticas Servicios PIZZA Por favor Son 40 pavos, tendrás tu pizza en una hora Gracias por llamarlos PIZZA SIM CITY 40 pavos Pensé que 40 pavos se refería a quien tenía 40 pavos en la pizza PIZZA Es algo divertido Tenemos una lámpara mágica Por favor, ayúdanos Hola, Elvira ¿Cómo estás? Bye Esto es que reclusca Homero, ¿por qué no hablas con Elvira? ¿Por a por él? ¿O va a por él? Mmm, vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? La familia y los amigos han acabado contigo Deja de hacer mi magia y empezar de nuevo las cosas Lo mantenemos en familia o el ciclo de amigos No quiero arriesgarme, así que voy a jugar amigos Claro, está recién empezando Amigos, es una buena noción ¿Quieres hablar? Vamos a hablar El conjuro funciona Parece que le gusta alguien ¿A alguien? ¿Quieres? Homero ¡Cúmate! Bien, y soy un amigo. Eh... Hablar de... ...el gato. ¡Dandy! Dandy de la Pizzadale. ¡Qué onda! Como si supiera cruzar todos en 7 menos en ahora. ¡Me quedé sin dinero! ¡No tenemos comida! La Pizzadale. Por favor. ¡Ataquen! No me gustan las fiestas, ¿sabes? Oh... Mmm... Interesante, ¿eh? Uy, te aburriste. Lo siento mucho. ¿Flotando? No, gracias. Eh... ¿Dónde estás? Fernandito. Ve la televisión. ¿Podríamos hablar? Por favor. ¡Oh, está ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El perro quiere hablar. Un momento. Está... Mirando... Hacia la televisión y no a perro. No puede ser. 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 Por favor. Sonrito ya. Homero, ¿vas a comer de nuevo? ¿Por qué no ves la televisión? Ve la televisión. No, no, no. Tú no vas a hacer eso. Quiero hablar contigo, Homero. Quiero desarrollar mejor tu relación. Quisiera... Preguntarte. ¿Vale? ¿Vale aquí? No, mejor no. Muy bien. Creo que sería... Oh, Sarasar o Enker merece el... Hay quien mejor cultivar las amistades. Vamos a sacar a comer. Eh... Bien, están hablando. Eso es interesante. Mmm... No, no, no hay nadie. ¡No hay nadie! Es roadmap... Es todavía más, bueno... Es muy gracioso. Sí, eh... Yo quería decirte adiós por un abrazo. Solo por... Bien, tenemos un buen amigo. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¿Es bueno. ¿Dónde está? ¡Es bueno! ¿Vamos a ir a donde debe ser porque estás con ungencia? ahora mirar y lo último sería decir adiós ok traidora de la gran crepita ok cosa de apaguemos y tú vas a tener que hablar con ella sí o sí así que es hora de poquetear abrazar, abrazar a jatamear, hablar de los intereses y bueno aquí comienza la acción qué onda clear no 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 shoo 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 ok ok un momento mientras tanto qué estás haciendo clear uy quería algo adiós adiós ¿por qué son estos gatos? y un perro ah no, no aclares para burnedленes después de todas las familias para ver que adiós yo creo que es momento lo voy a hacer Vamos a terminar con esto Vamos a analque ¿Puedes cesar? Bien, estamos en efecto de moramiento Estamos en efecto, bien Regresar de verdad Por favor Jajajaja, era muy pronto Era muy pronto Jajajaja Era muy pronto Jajajaja Bueno Partamos de a poco Tu vas a dar un besito Un beso Un abrazo Un besito Una vez que hagas eso Tu vas a bromear con Bromear y quiero que des un beso Vamos, lo voy a dar con todo Vamos Vamos Oh Creo que es hora de probar Probación Oh Siiii Oh, lo logré Creo que es hora, cierto Tienes en 100 Igual que con eso sea mejor Pero mejor dormamos Mejor ¿Sabes? Ay, que hermoso Y bueno Uy Jejeje jak Jarlon Jajar Jajajaja Ojo Van a ser las 4 Uy, nooo No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Confío en ti, confío en ti Creo que debemos atacarlo Uy, está una buena estrada Ve, go No ¿No? No ¿no sabe? Allá ¿No? 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 ¿Has llamado a tu curioso? ¿Siento el deseo de mejorar tu existencia física o de partir del reino de fuego o del reino del agua? Muy bien, aquí hay una aclaración. Fuego, probablemente te salga algo muy malo y se te va a quemar algo. Pero fuego, si te sale bien, vas a subir tu ánimo al máximo. Algunos parámetros suben, no me acuerdo mucho. En cambio, si tú coges agua, el mal que te sale del agua es que estos se te van a inundar. Bueno, eso lo hago militario, pero si sale agua podrás obtener algún elemento que influya en agua. Así que me voy a escoger agua. Necesitaría algo más de acá. No, 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 no. Ay, serpente de escaterina, creo que lo olvides en el final de ese conjuro. Inundación. No, 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 no. ¿Cucarachas? Ok, ya, ese es un problema. Otro periódico, mejor que sea para cambiar el trabajo. Oh, hola. Voy a tener que contratar a una nana. Muy bien. Rose, haz los servicios. Asistenta. Sí, por favor. Gracias. Jardinera, importante. Jardinera, literalmente. Bien. Se me olvidó comprar algo. Ahora que tenemos un poco más de dinero, y no podré comprarlo de todas maneras, será un basurero. Ups. Por mientras. No, 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 no. Mejor darte un baño. Y por favor, cocina bien estas veces. Lo lograste. Oh, muy bien. Vete a comer, vete a comer. Ok, lo suponía. Y bueno. Ehh. ¿Cuánto comiste? Ah, está bien. Podrías... No quiero recomecer de la Terly. Que soy tonto. Podrías enseñar tu discurso. ¿Por qué no? Ok, tuve un error con la grabación, así que bueno. Nada importa. Eh, tú vas a tener que entrenarte con algo. Así que, quiero que hagas lo que sea. Ok, tengo un problema con el juego, porque veo que se me pasó un error, así que. Podemos. Y esto yo creo que sería todo por ahora. Así que nos teníamos viendo en otro video. Ya que pasamos el primer día, hubo incendio, hubo un especie de un nuevo amigo, hubo una inundación, unos trabajos que no dieron ascenso para nada, y una osa malcriada. En fin, no podríamos perder más. Esto ha sido gracioso. En fin, nos estaremos viendo en otro video, así que nos vemos. Chao. Chao. Chao.